Desde la provincia de Palinacota, en la central hidroeléctrica Chapiquiña. Somos el equipo de perforaciones número 6 de NAP Magallanes. Desde Rapa Nui, Terminal Binacú. Desde Malparaíso, comprometidos con la operación para nuestro país. Desde el Parque Órico Elena de Meise. Desde la región metropolitana, en el Centro de Control de Atención y Urgencias. Quédate en casa. Juntos con energía, podemos frenar la propagación del coronavirus. Por eso, quédate en casa. A lo largo de todo Chile, seguimos trabajando para mantener la operación del país. Trabajamos 24-7 para que no te falte la energía. En NOTA, trabajamos para mantener el suministro. Tú, quédate en casa. Seguimos adelante con precaución y seguridad para mantener el servicio del país. Porque Chile no se necesita. Porque la atención de salud tiene que llegar a cada rincón de Chile. Yo me cuido. Desde la región de Antofagasta, desierto de Atacama, seguimos trabajando para que a Chile no le falte energía. ¡Por Chile! ¡Por Chile! ¡Por Chile! ¡Por Chile! ¡Por Chile! Gracias por ver el video.